¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 166 del manga de Jujutsu Kaisen. En esta ocasión tenemos la resolución de Higuruma acerca de la culpabilidad de Itadori, y bueno, finalmente este llega a convertirse en un aliado, algo que honestamente ya esperábamos, ya que se nos mostró bastante acerca de la historia de este personaje, y de cómo él en un principio deseaba obtener la justicia, aunque obviamente al enfrentarse a un sistema corrupto, él también se fue corrompiendo poco a poco. Pero bueno, ya estaremos analizando lo ocurrido a lo largo del episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo número 166 está titulado Colonia número 1 de Tokio, parte 6. En este caso comenzamos el episodio mostrándonos un flashback de Higuruma cuando aún era un estudiante de derecho, mostrándonos aquello que ya sabíamos, y es que este personaje tenía un gran potencial para las leyes. Y en este flashback se nos menciona que una de sus mayores aspiraciones era convertirse en fiscal o abogado, pero en ese momento surge la propuesta de si desea convertirse en juez. Regresando de esta manera a la pelea original de Higuruma contra Itadori, donde como recordaremos, debido a la situación del juicio, Itadori se había declarado culpable sin defender la situación. Ante esto, por obvias razones, el juez declara culpable a Itadori, declarando la sentencia de confiscación y pena de muerte. Es decir, la peor de todas, ya que además de perder su energía maldita, también sería ejecutado. En este caso, observamos cómo el martillo de Higuruma se convierte en la espada del ejecutor, la cual, si logra realizar un simple corte sobre Itadori, le causará una muerte inminente. Pero a pesar de esta abrumadora ventaja para Higuruma, observamos cómo su rostro demuestra confusión, ya que al parecer la declaración de Itadori no es lo que él esperaba, debido a que menciona que para empatizar con una persona también deben incluirse sus defectos. Y esto es lo que él observaba día tras día en el juzgado. De esta manera, llegando a sentir repugnancia cada vez que se cruzaba con alguna persona, sintiéndose de la misma manera en este momento frente a Itadori. Y además agregando que toda persona tiene defectos y puede ser repugnante, no importa qué tan noble tú crees que seas. Ante esta situación, vemos cómo comienza el combate. Pero Itadori nuevamente, a pesar de no tener técnica maldita, recordemos que sí tiene sus habilidades físicas resaltantes. Una cosa a agregar aquí, es que debido a que Itadori se declaró culpable, no hay manera de que pueda solicitar un juicio adicional. Es decir, Itadori está contra las cuerdas. A pesar de eso, utiliza su ingenio de una manera interesante, ya que observamos cómo toma múltiples objetos y comienza a lanzarlos. Para de esta manera reducir la visibilidad de Higuruma, y aprovechar eso para escabuirse y atacarlo desde un punto ciego. De hecho, observamos cómo usa su chamarra como señuelo, para así tomar por sorpresa a Higuruma. Pero obviamente también Itadori se encuentra contra un peleador de alto calibre, ya que logra comprender las intenciones de este peleador y reacciona rápidamente. La verdad es que me encantan mucho los movimientos de Jujutsu Kaisen, y siempre que hay este tipo de peleas con movimientos y reacciones rápidas, me imagino cómo será animado por Mappa. La verdad es que esto será una belleza visualmente cuando lo observemos. De esta manera, antes de concluir con el combate, regresamos una vez más al flashback, ante la propuesta para Higuruma de convertirse en juez. Pero en ese punto, él rechaza la propuesta diciendo que no estaba hecho para esto, ya que a pesar de que sí todas las personas tienen impurezas y son repugnantes, también el aceptar todo esto es algo que debe ser valorado. Ahora sí regresando a la pregunta de por qué Itadori Yuji admitió haber cometido ese crimen, ya que al parecer la evidencia que suministra el juez es revisada por Higuruma antes de abrirla. Y esta prueba contenía la evidencia de que un monstruo vive dentro de Itadori, así es refiriéndose al mismísimo Sukuna. Gritándole directamente a Itadori, tú no los asesinaste, entonces, ¿por qué demonios se declara culpable? Observando como en ese momento, Higuruma hace desaparecer la espada del ejecutor y recibe uno de los golpes de Itadori de lleno, en una escena que es tremenda. De esta forma, Higuruma dice que el artículo 39, inciso 1 del código penal, menciona que toda persona que no tenga control o noción de sí mismo, será considerada como inocente. Es decir, en ese punto, debido a que Sukuna poseyó el cuerpo de Itadori, además de que él no lo permitió, no puede ser considerado como culpable, debido a que él jamás tuvo el control de sus acciones. Por lo que Itadori es inocente y no tiene ninguna culpa. A pesar de esto, Itadori dice que sí es culpable y la razón es que es débil. La verdad es que pienso que a pesar de que no lo demuestre, estas palabras pueden ayudar a Itadori, ya que creo que la culpa de esa masacre lo carcome demasiado. Y en este punto, Higuruma, analizándolo legalmente, le dice que él es inocente. Es decir, en la corte, Itadori no sería condenado por esta masacre. Por lo que espero que esto le dé una perspectiva diferente a Itadori y finalmente se dé cuenta que él no tuvo la culpa y que el verdadero responsable siempre fue Sukuna. Pero bueno, regresando al manga, observamos que Itadori también pregunta por qué desactivó su técnica maldita antes de atacar, a lo que Higuruma contesta que volvió a sus raíces. Mencionando que la gente débil es probable que todavía siga por ahí. De esta manera, marcando la alianza entre Higuruma e Itadori, ya que Higuruma declara que le dará sus 100 puntos. Efectivamente, gracias a esto, al parecer podrán utilizar una nueva regla sin necesidad de asesinar a Higuruma. La verdad es que yo sí veía complicado que a punta de puñetazos hicieras cambiar a alguien y le obligaras a que te diera sus puntos. Pero en este caso, desde que se presentó Higuruma, él se veía con bastante potencial para ser un aliado. Y bueno, en este caso, todo se ha confirmado. Una de las preguntas interesantes es qué regla van a agregar. Recordemos que el objetivo principal de estas reglas es poder hacer que Sumiki abandone los juegos del hambre. Aunque según recuerdo, para esto eran necesarias dos reglas, por lo que al menos la primera ya está lista. Pienso que próximamente vamos a ir a ver qué pasó con Megumi. Pero bueno, continuando con el manga, observamos cómo Higuruma le pregunta a Itadori si alguna vez asesinó a alguien por su propia voluntad. A lo que Itadori lo confirma. Mientras observamos un flashback más para Higuruma en donde dice que seguro eso fue de lo peor. Porque al parecer también Higuruma ha asesinado y posiblemente en el próximo capítulo se nos muestre el origen de todo este odio. Dejándonos de esta manera con la frase final de esa debilidad es la luz que brilla en la oscuridad. Y bueno, de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que ya se me hacía raro que se nos diera tanto flashback para Higuruma, siendo que al parecer va a tomar gran relevancia en los juegos del hambre. Y es posible que lo veamos tener mucho más participación ahora como un aliado. La verdad es que este personaje desde siempre tenía un enorme potencial y ahora lo veremos usarlo a favor de nuestros protas. Va a ser muy genial. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión de los comentarios. ¿Qué creen que pasará el próximo capítulo? ¿Pasaremos con Megumi? ¿O tal vez cambiemos de colonia? Los estaré leyendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, David Zapata Lara, Alesta Dalmora, Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifon Soloredo, Vladimir Ordoñez, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.